¿Cómo están amigos? Bienvenidos a esto que es en vivo de Estrella TV. Felices de que nos acompañen, yo soy Cristian. Y yo soy Claudia González, la coqueta, y qué bueno que está aquí porque se tiene que enterar antes que nadie de todo lo que sucedió en mis sueños bailar. Una noche muy caliente que por cierto te vimos espectacular, coqueta, sin brai, sin, ay bueno, ¿para qué no acuerdas? Pero qué broncodón se armó, ¿no? Sí, hubo una bronca muy fuerte, digo, que entiendo, taparon lo que estaba sucediendo para que la gente no viera los golpes tan fuertes que hubo, pero nosotros en exclusiva tratamos de captar las imágenes y esto fue prácticamente lo que usted no pudo ver ayer en mis sueños bailar y la golpiza de Carlos y Emir. Que vale más que le paren porque su jueguito, su teatrito, la comedia que inventaron, se acaba. Su paciencia estaba a punto de llegar a su límite. Carlos Arabia no estaba dispuesto a tolerar más ningún tipo de comentario ofensivo o difamatorio. Y sobre todo que si tienen tamaños, para decírmelo de frente y qué es lo más importante, ¿no? Eso. El otro día lo vi marcando unos pruebas y contarse. O sea, hay otro barrio. Lo había advertido hasta que lo inesperado sucedió. Las imágenes hablan por sí solas. ¿Qué pasa? ¿Viste lo que ocasionó? ¿Yo? No, ¿por qué en ocasión no? Pero yo, entre mi memoria selectiva yo no recuerdo haber dicho nada Y aparte se fue contra mil pavones O sea, ni siquiera sabes de qué se trata Lo estás haciendo para tu conveniencia Yo sí vengo a bailar ¿Vanessa qué pasa? ¿Vanessa qué pasa? ¿Qué pasa Vanessa? Nada, ya Martina, está la m*** Ya ¿Qué está pasando? Nada, nada, es que está muy... A mí me hace daño la violencia, mucho daño Yo no vine a nada de eso Yo aquí no vine, yo aquí vine a un reality a concursar, a bailar Ya no hables de nadie porque el próximo eres tú, eh Además porque me gustaba carrusel, pero no le contesto ¿Eh? Hoy es mi sueño es bailar sin censura De ley La verdad es que se enojaron Se enojaron los compadres Noche de resultados Hoy a las 7-6 centro ¿Qué pasará? Emir dice que si se topa en los pasillos de Estrella TV a Carlos Arabia Ahora él le va a reventar la cara que porque lo madrugó Sí, Lepe, es que yo le di la sangre Yo le di la sangre Sí le golpeó La verdad es que sí le golpeó A lo mejor ya Carlos en la calentada no se dio cuenta Y solo se acuerda de la ventada Pero yo sí di la sangre que le estaba saliendo a la boca a Emir Al ratito tenemos otra declaración de Carlos